Eran dos o tres hombres, aparte de Javier, este les decía, consiganme un hospedaje o lleven a aprender a los hospedales, donde se encontraban. Ellos estaban pendientes que no faltara nada en la mesa, Javier pagaba las cuentas y lo que necesitara la doctora Tatiana. Asegura que Javier estaba en representación de ella de la guagua, era el que tenía que recibirla, el enlace entre la guagua y la doctora Tatiana, y estaba a disposición de ella. La guagua es un integrante del grupo Los Jurabeños, una banda criminal de Colombia. Indicó que sí le pareció extraño que estaban rodeados de personas armadas, le preguntó a Andrés Molina, y este le dijo que son jurabeños, que hacen parte de esa banda, que a él le dio temor al estar rodeado de bandidos y la doctora estuviera rodeada a esa clase de persona, pero prefirió guardar silencio. Concretó que ese día, si hospedado en una especie de casa, también tenían varios cuartos donde estaban Andrés Molina, la doctora Tatiana, Melba, su marido y Javier. En el transcurso del día, tomaron una lancha hacia un restaurante a media hora y a Candí, en el almorzano como a las 2 o 3 de la tarde. No recuerda hasta qué hora estuvieron, de ahí partieron para la frontera con Panamá, donde tomaron fotos, se bañaron en el saguario de Panamá y regresaron en lancha hasta a Candí, tipo 6 de la tarde, al hotel. Se bañaron, se cambiaron y salieron a comer. Luego, como ese pueblo estaba en fiesta, fueron a rumbear, como hasta la 1 de la mañana. La otra, Melba y el esposo se fueron a la cosa. La otra, Melba y el esposo se fueron a la cosa.